La bienvenida al señor Romelio Abad, presidente del Comité Pro Defensa de los Intereses del Cantón Girón. Romelio, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo ha visto usted como ciudadano y como presidente del Comité estos cuatro años de gestión municipal en la cual está al frente el señor Jorge Duque Ilescas? Bueno, primeramente, Eloy, muy buenas noches. Gracias por la invitación y siempre felicitándoles, pues, por este medio de comunicación a la ciudadanía y un saludo también especial a todos los ciudadanos jironenses. En verdad, yo le he mirado, he observado dentro de los cuatro años de administración, así minuciosamente, pues, que desde el comienzo ha dado, se puede decir, qué decir el alcalde aquí en el Cantón y para el plan de trabajo que él ha manifestado y las propuestas de él, pues, hasta el momento no se ha visto, se puede decir, una de que haya hecho y haya dado cumplimiento, sino simplemente ha sido un engaño a la ciudadanía y de eso creo que todo el pueblo jironense lo sabe, ¿no? Bueno, podríamos decir que algunas obras que sí, sí las hemos podido constatar, como se dice, de la plaza de la Escaramusa, como ellos lo manifiestan. También lo que se ha podido ver, dice, ampliación del sistema de agua potable para la comunidad de Lenta, también es otro de los ofrecimientos. Bueno, pero de ahí es contado, si es que dentro de, más o menos de estos 50 puntos que consta el plan de trabajo, que sean cumplidos. Ustedes como organización ciudadana han dialogado, están dialogando, ¿qué es lo que se manifiesta? Bueno, en las reuniones que hemos tenido nosotros, pues, aparte de los directivos del comité, también hemos tenido, se puede decir, reuniones, sí, con amistades, con diferentes ciudadanos del cantón, siempre ha habido, pues, se puede decir, esas observaciones, esa crítica, en ver de que prácticamente no se le ha dado el desarrollo que se merece nuestro cantono, en muchos aspectos dentro de lo que, del plan de trabajo de esta administración. Como dice, se manifiesta, es verdad que hay pocas las cosas que se han realizado, no son muchas, pero de acuerdo al plan de trabajo, la oferta de él, prácticamente dentro de lo que es aquí el perímetro urbano, no se ha dado. Por decirles, por ejemplo, hablemos del camal. Él era de construir un camal nuevo aquí, el ofrecimiento de él. Sin embargo, últimamente están reconstruyendo, tratando de, prácticamente, de dar algo como para que se les sirva a los faenadores que le han reclamado por algunas ocasiones. Usted sabe muy bien qué es lo que pasó hace meses, se reunieron en el mismo municipio y reclamaron este problema porque la ciudadanía no se encuentra con un servicio adecuado. Esto dentro de lo que es el camal. Ahora, dentro de, por el primer punto que se ha considerado este plan de gobierno, dice, transparentación veraz y eficiente de la actividad edilicia y cuentas municipales. ¿Qué opinión le merece esto? Yo le veo, pues se puede decir que cuentas municipales, como él llama rendición de cuentas a la ciudadanía, siempre se puede decir, ha venido con sus manifestaciones de allí, cuando era llamado, justamente, a rendición de cuentas a la ciudadanía, no se ha visto, no se ha dado una observación total a que se satisfecho el pueblo con esta tal rendición de cuentas que le ha ofrecido. Y quizás alguna vez en la ciudadanía pensamos en una invitación y lo invitamos. Quizás hubo una falencia, un fallo de alguien allí, que no acudieron los señores concejales con el alcalde a la rendición de cuentas que hubo una directiva que se organizó aquí en el cantón. Más bien tuvo la audacia él de invitar a pedir rendición de cuentas a ciertas instituciones, como era, por decirle, por ejemplo, en la jefatura política, al comisario nacional, al presidente de las comunidades periféricas, al ingeniero Pintado, y al que habla por rendición de cuentas al comité cívico, de la cual nosotros, de lo que hay rendición de cuentas, podemos dar, porque si nosotros más sabemos un solo centavo, que sea prácticamente que nos den ni el gobierno central ni el provincial, peor el de aquí, el local. Entonces nosotros, al ver que no apercibimos un solo centavo de sueldo, mal podemos dar rendición de cuentas. Lo que podríamos dar es más bien una rendición de cuentas de trabajo, de qué se ha hecho, de qué manera hemos socializado al pueblo, hemos hecho alguna abeduría con las muchas instituciones que existen aquí en el cantón, que sí le hemos hecho y hemos dado a conocer a la ciudadanía qué labores hemos ejecutado el comité aquí. Hemos hecho cambios de juzgado, del juzgado a jueces corruptos, hemos hecho cambios de policía, hemos hecho muchas cosas aquí en el cantón. Bueno, Romelio, en cuanto a la apertura y receptabilidad de ideas y sugerencias de todos los sectores ciudadanos, ¿cree que hay apertura en el municipio para lo que los ciudadanos desean manifestar, piensan, exigen, piden? Lo que yo he tenido conocimiento, Eloy, que en muchas de las ocasiones se han ido personas, se puede decir, para dialogar con él personalmente, lo cual han sido negados, muchas veces no han tenido acogida, y propuestas que lo han hecho, quizás no han sido llevadas a la realidad, ¿no? A decir, vamos a dar esta observación que me hace tal persona, o tal profesional que me daba una sugerencia, no lo toma él, sino simplemente ha querido... De acuerdo, los mismos concejales, cuando ustedes hayan entrevistado, últimamente, en este último año, se puede decir ya, para terminarse el periodo, comenzaron ellos, se puede decir, a dar, a conocer a la ciudadanía de la falencia de esta administración, que ellos, al no sentirse ellos culpables, sino culpable prácticamente es el quien ejecuta, que es el alcalde. Entonces, todos ellos prácticamente le han echado la culpabilidad. Entonces, yo creo que algo de verdad debe existir, ante esas circunstancias que se ha encontrado el cuerpo de edilicio de concejales. Bueno, efectivamente, de parte del alcalde y técnicos, se oculta información. No se da, como medio de comunicación, hemos comprobado, los concejales también nos han manifestado que se les oculta, e incluso nos han hecho llegar oficios en los cuales siempre han estado solicitando la información, pero la misma no llega, no se entrega. Entonces, existe un hermetismo, no se sabe por qué, por parte de esta administración del señor Duque y sus técnicos, quienes, oye, no quieren informar a la ciudadanía. Ellos, y dentro del programa continuando de gobierno, que ellos decían, erradicación de la corrupción por todo medio. ¿Cree que se ha dado eso? Yo he visto, más o menos, digamos, en los medios de comunicación, usted ha sido la persona, se puede decir, adecuada que haya informado a la ciudadanía todos los problemas que están suscitándose, ¿no? Y de lo cual la ciudadanía es muy agradecida y reconoce los valores de ustedes aquí, en sus medios de comunicación, al dar a conocer los problemas que se han suscitado. Porque desde un comienzo de la administración ha venido dándoselo muchos, muchos problemas, que eso es, sabe toda la ciudadanía, y no solamente el pueblo de Girón, sino quizá los pueblos aledaños que están aquí, de los problemas que se han suscitado con el señor Alcalde, ¿no? Entonces, él quizá dice, pues, el comentario de los mismos concejales, de que él prácticamente se niega en escuchar sugerencias, en dar oportunidad, por ejemplo, para que puedan valorarle las propuestas que hacen los demás compañeros. Pero entonces, él quiere aparentar y aparecer solo. Entonces, yo creo, pienso que es algo no correcto, pues, entonces, al no dar una transparencia, ¿no? Y buscarse, puedo decir, los medios necesarios como para decir, sí, acepto esta sugerencia de tal persona o de tal profesional, de alguien, de un grupo, de una institución. Ustedes han pedido información en Alcaldía, Romelio. Bueno, somos sinceros, verá, Eloy, y le digo con mucha sinceridad. Yo alguna vez he dicho, y le vuelvo a repetir, que en esta ocasión nosotros, como comité, dejamos la apertura, se puede decir, para el municipio, que haga lo que ellos bien tengan a hacer en dar el desarrollo al cantón como se lo merece, para que no se corra el comentario que el comité prácticamente es el que obstaculiza el desarrollo del cantón. Porque así se venía sonando en el tiempo de la administración de Doña Marta. No, que nosotros éramos prácticamente lo que obstaculizábamos el desarrollo de Girón. Entonces, en vista de eso, en esta administración, nos propusimos dejarles a ellos, se puede decir, la libertad, a ver qué es lo que pueden hacer, hasta dónde quieren llegar. Porque para mí, concepto, Eloy, yo le veo, ¿no? De que la gente se ha equivocado de aquí del pueblo de Girón y de los alrededores, al dar la oportunidad a las personas que migran allá y vienen sin conocimientos, sin causas, sin saber a dónde van a llegar, ¿no? ¿Cuál es prácticamente la necesidad de las parroquias, del cantón, de las comunidades? Entonces vienen las pusidas ciegas y quieren administrar el cantón sin saber a dónde, ¿no? Sin saber qué parámetros deben tomar, qué realidad deben exigir quizás a ciertas instituciones, decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? O sea, creo que debería él, primeramente, o toda persona, ¿no?, darse un asesoramiento de personas técnicas que sepan qué es lo que necesita Girón y a dónde va a llegar para el desarrollo. ¿A qué institución se puede llegar para poder desarrollar? Miren, por ejemplo, Eloy, está tan fácil de ver, ¿no? No somos ciegos aquí en Girón. San Gerardo, ¿cómo está progresando? ¿Y por qué? Por la visión que tiene prácticamente el presidente de la Junta Parroquial, Víctor Barreto. Es digno de felicitarle, no importando de dónde venga y cómo ha sacado, porque él sabe muy bien dónde ha sacado este Ecuador estratégico y el que le ha dado la facilidad. No. Las gestiones que haya causado, como hayan sido, que muchos, por ejemplo, se han negado en decir, ah, que no quieren saber por qué, porque es de la minería. No es de la minería, señor. Esos son los recursos que están allí, usted sabe muy bien, Eloy, que están los recursos allí en Ecuador estratégico que muy bien podía pedir el alcalde Jorge Duque. Muy bien podía gestionar, pero no lo he hecho. ¿Por qué? Porque justamente tiene el problema de que él no sintió con capacidad de exigir a ellos porque estaba metido en otro, quizás tuvo problemas ya con el gobierno mismo. ¿Cree que no está con el personal que debería el alcalde Duque con los técnicos que no responden de acuerdo a las necesidades de la población? Según se ha visto, se ha escuchado y se ve, pues, lo que existe también es una prepotencia de los señores técnicos igual que del alcalde. Entonces, son ellos los que manejan prácticamente la idea, al antojo de ellos, el municipio. porque yo he conversado con ciertos concejales que, bueno, a ciertos concejales yo les he felicitado y les he dicho de la manera como han tratado de actuar, como han pensado, quizás aunque sea últimamente, es decir, han dado a conocer a la ciudadanía aunque antes hayan querido hacer pero no lo han hecho, quizás, no sé, por temor, por, no sé cuál sería la razón. Pero, se le nota, se puede decir notoria la situación de los técnicos que tienen una prepotencia, pues, no, muchos técnicos dicen, bueno, yo me encuentro aquí y yo soy el que dispone y soy el que hago las cosas y no quieren dar oído como era antes en las administraciones anteriores. No, siempre el concejal era el que le mandaba a los técnicos, haga esto y vamos a hacer esto y las propuestas salían, pero ahora más bien son los técnicos quienes mandan a los concejales. Bueno, obviamente este medio está abierto cuando desee alguien de las personas de los técnicos o el alcalde refutar estas declaraciones, pues el medio está abierto, lo saben muy bien, siempre los invitamos aunque nunca aceptan la invitación. Romelio, alguno, uno de los principales problemas también que durante estos cuatro años y siempre se ha estado reiterando es el alza del sueldo del alcalde y se manifestó hacia donde iría direccionado esta alza que se dio. Mira Eloy, cuando hubo esa alta alza del sueldo, yo no estuve aquí, yo estuve en Canadá, pero bueno, ¿qué pasó? de que yo tuve conocimiento, tú sabes que sus medios de comunicación llegan hasta allá, entonces tuve la satisfacción de observar, de escuchar la problemática que se dio sobre esa alza del sueldo. Simplemente, pero campante, se lo alzó el sueldo. Y allí él tuvo, le digo prácticamente, no sé, bueno, si es un cinismo, un ofrecimiento así, esa forma de ofrecer unas becas a los estudiantes lo que hasta el momento ha pasado tanto tiempo y no ha cumplido, pero sí se cumplió haciendo la alza del sueldo para él, pero el cumplimiento de la oferta, como es el dicho, dice, vulgar, yo te ofrezco y busca a quien te dé, no ha pasado más de esto. ¿Qué aspira a usted en este último año de gobierno del alcalde Jorge Duque? Mire, se están demostrando, pero quizás no por él sino por gestiones de quizás de otros concejales con el consejo provincial, el convenio que hicieron ellos con la cuestión de la regeneración de las calles, de pavimentar los cinco kilómetros, era un negociado que se hizo, un convenio, ¿no? Este convenio para mí, concepto y muchos que hemos conversado, es únicamente oportuno para ellos porque se acercan ya las nuevas elecciones y usted sabe que ellos lo que desean es captar votación, porque eso es prácticamente lo que se corre las novedades, que Jorge Duque está nuevamente en una reelección, entonces él está tratando de captar esa votación demostrando que esas obras, pero no son de él las obras, son totalmente del consejo provincial que está dando él la oportunidad y justamente para este convenio que han hecho, de lo cual las competencias no son de ninguno de los dos, las competencias son diferentes, pero así han arreglado el convenio que posiblemente puede ser algo mejor para el cantón y para las parroquias y comunidades, pero no se dan descumprimiento, ahora, este último año se puede decir estos meses están trabajando, pero le digo según tengo conocimiento que más bien es la concejal doña Margarita Girón quien ha hecho estas gestiones para que se dé comienzo a los trabajos, según supe y me conversaron por ahí personas que trabajan en el consejo provincial, entonces, ella está tomando se puede decir las riendas en este momento para que se comience y... Bueno, el asfalto debió estar concluido en el mes de mayo del 2012, así fue, y ha pasado más de un año, más de un año, mire por ejemplo el barrio de San Vicente, no, todavía no están trabajando, tienen que volver a hacer ese trabajo, volver de nuevo a hacer el trabajo que ya se perdió, más bien, parte del trabajo allí. Las calles céntricas también por el sector de la calle Sández, la Sández, la Llerón, y la Pueñarera, cerrado ya tres semanas el tránsito vehicular por ahí. Es algo fatal el hoy en nuestro cantón, prácticamente como decía en un principio, la regeneración de las calles de nuestro cantón debería haberse dado como primer punto para poder decir esto vamos a hacer por Girón, de lo cual no han hecho, están dejando para el último año. Y nos topamos que tenemos que dar unas cuantas vueltas para llegar a un punto quizás que caminando mejor se llega porque si uno viene apurado en su vehículo usted no puede llegar, mejor tiene que caminar y muchas personas que vienen de otros lugares ¿qué es lo que tienen que hacer? Dejar su vehículo quizás a unas dos o tres cuadras para poder llegar al lugar, a su destino, a la institución a donde van ellos a hacer un trámite. ¿Qué opinión tiene de la planificación del municipio? Yo le veo bastante, oiga, raro, ¿no? Y le digo por ejemplo la planificación que ha hecho el municipio se puede decir para estos cuatro años como bien ha notado nosotros ha cumplido ciertas cosas pero en otras no y los mismos personas extrañas critican y juzgan sobre prácticamente lo que está estas calles en Girón la planificación en Girón totalmente algo que no no da pie en bola ¿qué opinión tiene sobre el proyecto de regeneración de las calles de Girón? algo que ha habido también muchas críticas a la planificación Yo conversé con un técnico con creo que es ingeniero o arquitecto no recuerdo trabajó en el tiempo de Marta Jiménez es el González y él me decía pues nos dice eso se debería haber dado con mayor prioridad para esta regeneración de las calles y contratar pero a contratistas a técnicos que prácticamente sepan hacer porque aquí han comenzado a abrir y mire por ejemplo que hasta ahora hasta el momento usted ni todos los ciudadanos no vemos una calle que esté totalmente terminada adecuada como debía estar siempre hay sus fallos siempre hay sus huecos siempre hay sus cosas que no le logran terminar y sabiendo que lleva más de un año de trabajo que esto debía haber sido entregado según el compromiso en noviembre del año pasado bueno mi pregunta más bien iba enfocado hacia el proyecto de arreglo de las calles que ahora están haciendo que se planifica que se planifica hacer la regeneración de las calles dice no ojalá si acaso tuviera un cumplimiento pero que sea legal que sea prácticamente que lo que se merece Girón sería se puede decir digno de felicitarles pues si acaso se daría la oportunidad y la ocasión de esa regeneración de las calles que está planificándose este momento o que han planificado ya para dar esta ocasión para que el pueblo de Girón se sienta satisfecho pero sin embargo usted mismo se ve las calles que se merecen ser abiertas compuestas reestructuradas no lo están haciendo con su debida organización con su con su la debida tecnología con los técnicos del municipio o con contratistas que prácticamente valgan la pena de hacerlo ojalá den una buena imagen últimamente con este plan de trabajo que tiene para la regeneración de las calles bien agradecemos la presencia del señor Romelio Abad presidente del comité pro defensa de los intereses del cantón Girón algo más que acotar Romelio antes de concluir si antes de concluir quería decirle verá hablando prácticamente de esta aquí en esta parte que toca el plan de trabajo del alcalde dice reivindicación social usted sabe Eloy está prácticamente abandonado olvidado la casa del adulto mayor de los ancianos de los menos válidos la reconstrucción la nueva acá en Pambadel también abandonado olvidado y hay muchas cosas que se ha habido ofertas y que no se lo ha hecho entonces yo digo bueno ¿a dónde vamos a llegar con una persona que así engaña al pueblo? debe haber una transparencia debe haberse dado y esas cosas no se han dado y el pueblo tenemos la culpa que no nos reunimos como en otros cantones y reclamamos y les ponemos dice bueno pues en pie de alerta para decir las cosas tiene que trabajarse así y así tiene que darse no se ha hecho no sé por qué la tranquilidad de Girón el por qué no 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 hay no hay gente que se reúna para hacer el reclamo debido a su debido tiempo bien agradecemos la presencia del señor Romelio con esto nos vamos a comerciales retornamos enseguida con más informaciones gracias 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 gracias